5, se cierra 3, pasa cruce, bache, sigue adentro izquierda 5, larga, se cierra 4, 60 derecha 4, larga, 130 sobre loma derecha 5, larga, 130 sobre loma izquierda 3, para izquierda 2, larga izquierda 4 izquierda 5, loma 80 izquierda 5, loma 80 izquierda 5, loma 80 izquierda 5, loma 80 izquierda 3, se abre ¡Vantajes! ¡Vantajes! 8, 4, 60 parece que en dos, 6 medio larga, en cinco centro, Sobre el loma ¿Por qué ya he hecho? Chop 5, se cierra el 4